Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Sin el ánimo, amigas, amigos, de denostar ni de ofender a nadie, absolutamente a nadie, les ofrezco el día de hoy la siguiente reflexión. Creo que es necesario que todas y todos estemos bien conscientes de cuáles son nuestros alcances, de cuáles son nuestras aptitudes, de que estemos conscientes de qué manera podemos salir adelante y desde luego triunfar en esta vida. Déjenme decirles que la desigualdad entre los seres humanos existe, claro que existe. Fuera de las condiciones físicas de cada persona, hay otra desigualdad. ¿Por qué digo que la desigualdad existe? Porque hay gente más talentosa que otra, más trabajadora, más ahorradora, más creativa y más empeñada en forjarse su propio destino. Menos envidiosa, menos perezosa y menos empeñada en culpar a los demás por sus fracasos y esperar que todo se lo dé y se lo resuelva el gobierno. Desafortunadamente, amigas, amigos, una inmensa mayoría de personas somos así. Y es necesario poner todo nuestro empeño para salir adelante. No ser perezosos, no ser envidiosos, ser trabajadores, ser creativos, pero sobre todo desarrollar al máximo nuestras aptitudes y capacidades. Jesucristo nos dotó de una amplia inteligencia que bien desarrollada nos permitirá triunfar en la vida.